Agua, ¿a dónde vas? Rillendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Choco y tú, ¿qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo. En el alto chopo están.